El presidente Juan Manuel Santos subrayó hoy que su país es uno de los que más rápido ha avanzado en el proceso de acceso a la OCDE y señaló que el mejor de los mundos sería que la entrada consiguiera con la culminación del proceso de paz. Colombia ha sido de los países que más rápido ha avanzado en el proceso de acceso, señaló Santos en una declaración a la prensa enlace de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico.